Sagitario, te despides de alguien muy querido para ti y te despides, puede ser emocional y hasta físicamente. Esto puede hacer, Sagitario, que tú en este instante te sientas en el momento de duelo, de tristeza o de rabia porque una persona se fue del país, porque alguien se fue del trabajo, porque simplemente trascendió. Luego de ese duelo vendrá la aceptación. Deja simplemente que las emociones y los sentimientos drenen. Eres humano, Sagitario, y cuando hay estos finales que a veces te agarran fuera de base, hasta algunas lágrimas pueden salir. Cada vez que una persona parte del cuerpo físico o del lugar hacia otro sitio, hay allí alguna cosita o el corazón arrugadito. Sin embargo, mira el mensaje que te dan. Dice, da y se te dará. Da esa ayuda, da esa muestra de amor, das las palabras de consuelo que se necesitan, pero también comienza a darte a ti una oportunidad de concientizar lo que está pasando en tu corazón. Escribe en estos momentos lo que realmente te duele, lo que realmente te dará rabia porque es parte del proceso absoluto para luego aceptar y seguir adelante.